Raro, rarete Si se puede ver la de los pros en stream, si también La de los pros si lo quiero ver bastante porque quiero ver quienes son los pros de Norteamérica Quiero ver quienes son los pros de Norteamérica, me gustaría ver ¡Vamos, Desumi! ¡Bien! Elegiste el camino del correcto, el camino de la fe Al comienzo de cada fase obtienes un campeón ideal para tu equipo God Invoca Oshin Invoca Oshin, ese coso Reroll de Rek'Sai 3, Queen 3 Full coqueto, full inventado Full nuevo Full sello de la panadería Eserpa Una mami, Rek'Sai, wey Sello de la casa Oye, ¿por qué se ve tan blanco de pronto? ¿Por qué no se mueve, wey? No debí ponerme camisa blanca si era de día, amigo El evento Inclínate Inclínate Y chúpamela Vamos a meter, si no esto, ¿no? Vacíos Pero me quedo la esta, por si acaso De hecho, esto puede jugarse, ¿no? Dinde de Nashor Manto del ocaso Hola, Chokis Gracias por responderme por YouTube Ayer en la noche no pude verte Me dormí, suerte en el torneo Gracias, brother Le vamos a poner todas las pilas, wey Al natural se me hace mierda Resistencia unificada es Decente Si tienes diminutos Para hacernos un top 4 gratis La verdad es que no Voluntad y nómina Objetos de Pandora Pues a ver, si es de plata Yo creo que objetos de Pandora, ¿no? Voy a vender esto No, pues entonces venden el Kasady, ¿no? No, de hecho Venimos estos dos Esta es mi mesa Hacemos Warburg Renekton Esto puede ser Sanguinaria Valor del Titán Valor del Titán Sanguinaria Sanguinaria Y si no, jugamos retadores Una mamifiora Traviesona Sí, puede ser mamifiora Al final también, si no, ¿eh? Rexite puede ser portadora De mamifiora Si me suena B Vamos a ir Gucci La anterior nos fue Fuimos top 3 Nos fue bien Si sacas top 1 Los chicos sacan Video de Rexite Latina Tu cara está en el mismo Del cliente Sí, sí, eso me dijeron Estamos en el cliente Hay un chiquito Pero estamos en el cliente Está bien chingón Espadón Eso me lo quedo, ¿no? ¡Gana Trueno! Gracias por los 3 veces, amigo Bienvenido de vuelta a la panadería Muchísimas gracias, güey Gracias por la Gracias por la sub Y lo siento mucho Porque ya no estás con Niki Pero bueno Peso pluma tu Strong Qué mal ulti de Queen, amigo El ulti de Queen fue lamentable Y el de Renekton Ya ni te cuento, bro Fue el amor de Dios Ulten bien Que depende de ganar la ronda, güey Vamos a perder la ronda Porque ultiaron mal Los dos tarados, güey Por favor, por favor Nunca te he pedido, Dios Nunca te he pedido nada Pero por favor Mata al Hombre Araña B Vacío Shurima Vacío Shurima Vacío Shurima Vacío Shurima Vacío Shurima Uy, meto vacío, ¿no? We are one ¿Pero es la primera? Es un top 3 Puede ser tomado como una derrota Pero me gusta pensar que fue una victoria Mala suerte, carajo Se pierde 8 meses contigo ¿Cómo que mala suerte? Hernández, bienvenido de vuelta, amigo Pero por qué mala suerte Por estar suscrito conmigo Muchas gracias, güey Lo malo que salimos de ulti... No, de hecho da igual, ¿no? Tenemos objetos de Pandora Por mí salí de ulti Todas las rondas Está bien Vamos a ahorrar una costa de 3 ¿Cómo que no es con lo humilde? Es que hay mucha iluminación, güey No sé por qué Ok, lágrima me da igual, ¿no? Después me lo quedo Vamos a quedarnos esto Nos quedamos esto Por si transicionamos a retadores Podríamos quedarnos estos dos No, de hecho no Transicionamos a retadores mucho después, ¿no? Una mamifiora me la pone, la verdad, ¿eh? Emblema a Honey, ¿eh? ¿Dónde lo sacó? Una mamifiora me la pone ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedé? Mi composición se fue sin mí Bueno, a este le gano Le ganamos a Frodan GG Easy FF a 20 Uy, mira Se pone un trono y todo el rollo Ok, ganamos No, Frodan Facilito, pa Amigos, está re buggeado esto Ok, Shoga Divi, nice Vamos a meter cuatro matones entonces Armadura Perfecto Eh, hacemos 20 Y posicionamos Que viene fuego rápido Ah, bajo armor de Kaiser Por eso estaba quejando Lloros Hola, McTweed ¿Qué rica está quedando la compu? La verdad es que sí ¿Tiene Mordekaiser Con Filo de la Muerte? Oh my god Netunier ¿Pero qué estás haciendo? Tienes objetos de Pandora Porque tienes un Mordekaiser Con Filo de la Muerte ¿Y me va a ganar? No, no creo, ¿no? Amigo, si me gana Va a ser muy lamentable esto Amigo, me va a ganar Con un Mordekaiser Filo de la Muerte Renekton Dependemos de una buena ulti Perro Ahí, ahí Toma Bien Bien, Renek Bien Amigo, me dio mucho placer esa ulti Me dio mucho placer esa ulti No es ustedes Pero me dio mucho placer Esa definitiva Siempre notan Los ojos como Yoli ¿Qué onda, Yeshua? Duplicador de campeones O sea, eso es una Queen 2 Y me dan una Queen, eh Sanguinaria Ah, quiero que arme ese espadón Para hacer un Sterak Ok Un Morde Ok, nice Quiero ese Morde, ¿no? ¿Puedo jugar Full Fulminadores? Full Fulminadores Full Ful Así Mordes mejor, ¿no? Me encanta tu chat Ah, está bien enfermo, güey Mi chat está muy enfermo ¿Qué onda, Shaco? Morde mejor que Queen Sí, definitivamente Pero sí Ahorita me dan duplicador de campeones Es Queen 2 Duco con el Shaco Se juntaron los Rockstar Ok, vamos muy fuertes, amigos Vamos muy fuertes Igual que el anterior Ahora es cuando alguien ¡Pum! Bum, Bacelos al 3 Doble duplicador de campeones Y buscar Ah, no, solo me da 1, ¿no? Sí, no Ah, no, sí Me da 2 Amigo, ¿puede ser Rek'Sai al 3? Nada, pero Orbes de curación es God En esta compo Mucha curación Orbes es God en Rek'Sai ¡Megamorfosis! Sería una coste 5 Y una coste 4 al 2 Ni en pedo voy a andar Trabajando mi partida yo Pero hubiese sido un buen clip La verdad que hubiese salido Un buen clip Pero no La verdad que me da mucho miedito Lo siento Así soy yo Me da mucho miedito ¿Qué quieres que te diga? Perdón Era un muy buen clip Para la cuenta de Twitter De TFT Latam Era un clipazo Pero Lo siento Me dio miedo Me cagué encima Es verdad Lo admito Me cagué encima ¿Qué quieren que les diga? Estoy traijardeando Así es En un torneo de Chile Estoy traijardeando Lo siento Cagón Lo soy, lo admito Y lo sostengo Y no me escondo Dale Rek'Sai Amigos, si quiero una Rek'Sai al 3 O sea, estaría bonito sacar nuestra composición Es nuestra composición, este Insignia Hola César Aquí te pueden banear Si utilizas ayuda del chat No, aquí sí no Aquí sí no son ridículos Mierda, loco Mi Rek'Sai me la hacen fija Pero mi Rek'Sai Es muy Rek'Sai Mi Rek'Sai Es muy Rek'Sai Y encima ahorita Le vamos a hacer Sterak Y va a ir full traviesona Mira como mata Todo el mundo ahorita Ya solita Toma, mordida Ahí está bufada Rek'Sai de hecho Si muerde dos veces la misma ficha Hace más daño 24 En la siguiente subo y meto Nada Un fulminador Una Quillana traviesona Hacemos la Muertiña La Muertiña Es el Sterak Espadón más vida Una vez por combate Al tener 60% de vida Obtiene 20% de vida máxima Y 35% de daño adicional 35% Amigo, aquí es subir de level Y buscar una Quillana, ¿no? Ahí estaba Kayle, loco Pero bueno, salió Ahora sí, nos vamos al 8 Ah, a Froden Así que vas a buscar Queen al... Mierda a Rek'Sai Es Challenger Rek'Sai Look Look, bro Look My Rek'Sai is Challenger And your Kayle is Bronze Ja, ja XD Lamao Rolf Lamao Rolf Lamao 60, ok No reales por que sea el 7 Vamos muy bien de Eco Así que yo creo que es mejor subir al 8 Porque tendré más chances también de poder sacar ¿Sabes qué? Este güey, ¿cómo se llama? Aatrox Jugar Aatrox en lugar de esto Jugar Aatrox y jugaremos algún otro campeón No sé, alguna otra legendaria ¿No se te escucha? ¿Cómo que no se me escucha? Pero si tengo el audio bien Lo estoy viendo ahí En el monitoreo 60 Amigo, vamos re bien de economía 100 de vida 40 de oro La composición Toda el 2 Prácticamente O sea, lo importante Que son los matones Vamos muy bien Puedes meter un vacío Para activarlos No vale la pena Solamente meteré vacío Si meto una Velvet Eso me da igual, ¿no? Que se rolen No sé qué quiero Sejuani Aquí más quiero itemizar Aquí más quiero itemizar Voy a hacer un Cosechador Nocturno Morde, ¿no? Cosechador Nocturno Morde Se me hace buen objeto Aquí se va Renekton Y se juega Sejuani 2 Capa de Fuego Solar Para tener corta curación No suena mal, ¿no? No suena mal Tener corta curación No suena mal Nunca viene mal Un poquito ahí de corta cura Acá Rex 6 se vuelve a meter Línea trasera, creo Sí, mira Ay, armó Verdul gigante Cuidado, ¿eh? Nos va a costar Más trabajo después No, voy muy chetado, amigo Voy muy, muy chetado Voy muy, muy chetado, güey Sí, Cosechador Rápido Morde Es lo que vamos a hacer ¿Sejuani uno mejor que Renekton 2? No creo, la verdad O sea, simplemente por tener más vida O sea, Cosejuani no va a hacer nada más que Tener vida, ¿sabes? Si Renekton lo mismo Mira, vamos a ver Él tiene 3000 No, a ver ¿Qué? Se le bajó la vida Uy, emblema matón y una Rek'Sai Jugamos 6 matones Es eso, güey Mordecaiser matón Mordecaiser matón O un fulminador No, 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 no No, es más matones siempre Si vamos a jugar Rek'Sai Es más matones siempre Hacemos matón a este Vamos God, ¿eh? Vamos God Sí, voy a tratar de sacar Rek'Sai 3 Pero lo voy a sacar al 8 Para poder jugar 6 matones Entonces metemos a Cosejuani ahorita De hecho la meto una vez Y hacemos 30 Este me está holdeando Bueno, no me está holdeando Bueno, sí, pero me está holdeando Ok, es el único Él también Pero tiene una banca de Pandora Bueno, pero ya se va a morir Ok Solo tengo que ser paciente Solo tengo que ser paciente y ya está Metemos a Cosejuani Digo, Cosejuani Si nos sale Sion Metemos Sion en lugar del Renekton Pasamos objetos a Cosejuani Y ya estaría Es mi composición Atrox por Kiyana Y ya hemos full picados Nah, vamos muy fuertes, amigo Vamos muy locos Vamos muy locos We are crazy right now, ¿eh? We are crazy right now Mi compa al menos tryhard ¿Quién es? ¿Nezumi top 8? Puede que sí Porque estamos dos personas más jugando Uh, amigo Bueno, y esta ayudita de Riot Games Y estas ayuditas Es que me dan ganas de rodear por Rexsail 3 aquí Me faltan dos ¿Puedo gastar un poquito de oro? Falta una Amigo La tenemos Uh, 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 uh Nah, bro Yo les dije ¿Por qué me pusieron en este lobby? Yo tenía que ser en el lobby tryhard Soy muy tryhard Soy muy bueno Oh my god Ve que loco estoy Locura, locura Qué difícil, amigo La Rex Hay roller de mierda Dice uno Wow, la bestia ¿Por qué lo odio, wey? Oye ¿Y este tipo que tenía 5 afelios al 6? ¿Qué es? Ah, banca de Pandora Nah, nos vamos al 9 ahora Nos vamos al 9 Nos vamos al 9 Nos vamos al 9 Y buscamos, este Atrox O sea, aquí la idea sería esta Mira, Atrox 2 en lugar de Quillana Sion en lugar de Renekton Y un Heimerdinger Para coronar la compo God Hola YouTube Esto no va para YouTube definitivamente Ok, nice Perfecto Ahora solo nos falta un arco más Para darle a caer de fuego rápido a este bicho Partida perfecta ¡Gracias! Nadie lo había dicho hasta ahora ¡Muchas gracias! La verdad es que nos hacía falta la mufa Te lo agradezco Mil gracias por el apoyo Hay verduras del gigante, wey Fuera de cosas sí puedo perder por ahí, eh Nos hacía mucha falta la mufa Te lo agradezco demasiado Sacaron Atrox 2 ¿En serio? ¿Sacaron Atrox 2? ¿Quién sacó Atrox 2? ¿El de Banca de Pandora? Muchos de ellos tienen verduras del gigante, wey O sea, yo voy a perder alguna ronda eventualmente Porque los verduras del gigante me hacen counter Hasta que yo salí al 9 con las legendarias al 2 Ya estaría asegurado al top 1 No, voy a matar a Nezumi, amigo Oh my god Lo siento, Nezumi Tú me sacaste la anterior ¡Perdóname! ¡Lo siento, Wilson! ¡Lo siento, Wilson! ¡Ah, bueno! ¡Jupe! ¡La guía del high roll en directo! ¡No bueno, Jupe! ¡La guía del high roll en directo! Con su Atrox 2 ¡Qué grande, Jupe! ¡La guía del high roll en directo y pasa esto! Es que mira, tiene verduras del gigante y doble Guinsoo, amigo Eso me da muchos problemas Necesito que Rek'Saiz esté permacurando todo el rato, wey Necesito que se la pase ejecutando fichas con la ulti Para que no se me muera Aquí va a fucusear a Kiyana cuando mata a Renekton A Renekton, hace Juani Ahí está Eso, eso, Rek'Saiz Eso es justo ¡Eso, Rek'Saiz! ¡Qué grande! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Que no te pegue! ¡Tú aquí mandas! ¡Enséñale quién manda! Muy bien Me siento en mi trono Aquí los veo desde arriba La verdad, no les voy a mentir Pero es que hace frío en la cima Por tu nombre ¡No! ¡Vamos! ¿Por qué te mandé un besito, wey, en el Sin Esquinas? ¿Me explicas? ¿Por qué te acabo de mandar un besito en el Sin Esquinas? ¿Me explicas por qué acabo de hacer eso? ¿Qué voy a jugar? Atrox, ¿no? Ah, bueno, da igual qué objeto ¡No! ¡Me voy a comer el verdugo, el gigante, amigo! ¡Por culpa del Sin Esquinas! ¡Por culpa del Sin Esquinas me voy a comer el verdugo, el gigante! ¡Me troleó el Sin Esquinas, amigo! ¡Me troleó el Sin Esquinas y pasa esto! ¡Me troleó el Sin Esquinas y pasa esto! No pasa nada Yo no quiero ganar a 100 de vida Yo quiero el top 1 No pasa nada Yo lo que quiero es el top 1 No ganar a 100 de vida ¡Gracias al que bufó! ¡Gracias! ¡Gracias al de la bufa! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Muchas gracias al que dijo hace rato que victoria es indebida! ¡Muchas gracias, wey! ¡Muchas gracias por apoyar tanto! ¡Eche envidioso! 44 ¿Otro que viene fuego rápido? ¿Otro que viene fuego rápido? ¿Por una Velvet? Que le caiga a Van ¡Ja, ja, ja! ¡No! Nos iba a ganar alguien al final O sea, yo se los venía diciendo Nos va a ganar alguien ¿Por qué? Porque hay este... Todos tienen Verdugo el Gigante Nos va a ganar alguien, se los dije La ventaja que les dije es que Yo voy a subir eventualmente a nivel 9 Y podré sacar cambios legendarios al 2 Entonces el top 1 ya lo tenemos en la bolsa 100 de vida estaba complicado Por el tema de Verdugo el Gigante También un poquito de error mío, sinceramente Pero bueno, ni modo Quiero que Morde focusea la misma ficha Que va a focusear este... Oye, Queen al 1, por cierto, eh Está jugando Relic Relic juega en el siguiente lobby En el lobby TryHard Ahorita va a haber una partida más Entre los de NA y Brasil Y luego ya va a jugar Relic Si siento que este a mí me puede ganar Por el Verdugo el Gigante Radiante, amigo Es que ve como se baja la Rexha del Verdugo Y encima si me aturde el Jarvan, peor Veo, o sea, es imposible, amigo O sea, le cuesta... Le cuesta mucho trabajo a mi compo ganar Cosellero nocturno no lo está aprovechando Morde Porque ni siquiera pierde vida, güey Ni siquiera está perdiendo vida al Mordekaiser Creo que es su último suspiro, ¿no? Voy a desagarrar Belvedic Que el objeto se rolee Que el objeto se rolee, ¿no? ¿Qué onda, Nightward? Ponte a espectáculo y azul prestigioso No, no, no Morde 2 Necesito un Aatrox De ser posible Así Y ya estaría Esta es mi mesa Esta es mi mesa Sacamos Belvedo Aatrox 2 En lugar de Kiyana Y ya estaría Tiramos para adelante Nah, es que ve lo que es mi Rek'Sai, amigo Qué locura Qué locura, amigo Ve cómo se muere mi Rek'Sai Ve cómo se está muriendo Nah, pero, o sea Aunque mata a Rek'Sai Ve el resto de la composición Nah, es demasiado Es demasiado, güey Mi compo es muy buena A la vez, se lo dejé a un toque, güey Uno y dos de vida Nah, bro Literalmente es morfeando En contra de mi voluntad Hay que sacar contenido, ¿no? Oh, que puede ser doble kill, eh Ah, no No va a ser doble kill No va a ser doble kill O la TikTok No, esto no va para YouTube Esto no va para YouTube Definitivamente Porque voy a perder ahorita Ahorita nos las damos de muy buenos Pero voy a empezar a perder rondas Lo veo venir Lo veo venir La Rek'Sai es muy No, ya perdí el otro Nah, amigo What the fuck Increíble, Cesar Baker Gran jugador Mejor persona Gran miembro Qué despliegue de habilidad De este brother, eh Saluden a YouTube Saluden a YouTube Si quieren salir en el video Así es Porque vamos a subir este video a YouTube Vamos a subir Eh, Latinoamérica Contra Norteamérica Le ganamos a Frodan Y pasa esto Oh my god Y ya saben gente Que si les gustó el video Regalen un like Y suscríbanse Para más contenido Relacionado acerca del TFT Sin más que llegar Yo me despido Soy Baker Se cuidan Se olaban Y nos vemos en los Rankeds Onichiwa Chao ¿Por qué dije Onichiwa? Nah, güey Yo exprimiendo el contenido Más no poder, güey Así, nah Aquí sale todo, güey Aquí sacamos de todo Chau 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 Chau